¿Qué es la posibilidad de que aparezcan candidatos en las internas? Lo que acompañamos, que es Alejandra Rodena, no pudo ganar la elección, hizo una muy buena elección, superó prácticamente el nuevo espacio santafesino, superó al Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe. Es una mirada que tenemos de construcción dentro del justicialismo y que obviamente, como todas las cuestiones que tienen que ver con la política, los resultados no se consiguen de un día para el otro, sino que es el ejercicio y el trabajo constante dentro de una coherencia y dentro de un partido. Así que nosotros estamos satisfechos por dos motivos. Por lo que ha sido la performance del nuevo espacio santafesino en la provincia de Santa Fe y también que el Frente Justicialista, en esa construcción y el desafío que tenemos como justicialistas de esta provincia, la posibilidad de haber sido el Frente con mayor cantidad de votos en las primarias. Obviamente que el escenario para las generales puede variar, puede ser distinto, pero bueno, el desafío era que el justicialismo encuentre un marco donde se debatan las cosas, queden claras, la gente pueda participar. Y esas son las primarias, son las pasos. ¿Lo sorprendió el resultado teniendo en cuenta que usted bien lo dice, el candidato del Ipsi, para ser más explícito, no salió lejos tercero y el candidato de Cambiemos, una figura desconocida, estuvo ahí cerquita de Rossi? Sí, son, diríamos, resultados que han sorprendido y creo que no solo a mí, sino a muchísimos. Nosotros esperábamos una buena performance, inclusive en la interna de Rossi, pero teníamos toda la expectativa de poder ganar esa elección interna. Esto da para una lectura más profunda. Sí, sí, Rossi sacó muchos votos, Cambiemos sacó muchísimos votos con una figura, diríamos, prácticamente desconocida y el Frente Progresista ha afianzado ya con más de 10 años de gestión en la provincia de Santa Fe, de gobierno, una elección en la que sale tercero, que repite de alguna manera el resultado de los candidatos a senadores con Biner en el 2015. Creo que eso sí no es casual, que muestra un cierto desgaste y creo que hay que analizar todas las miradas. Yo miraba los resultados de San Carlos, miraba los resultados de distintas ciudades de nuestra provincia. Creo que hay distintas lecturas. No es fácil la lectura de esta elección que tiene que ver con diputados nacionales, donde no se traslada de alguna manera a las cuestiones locales y tampoco creo que se traslada a la cuestión de gobierno. Pero evidentemente hoy el sello de Cambiemos ha tenido un impacto importante en todo el país y realmente Santa Fe ha sido una de las pocas provincias donde no ha ganado. ¿Ya hubo una reunión entre Rodenas y Rossi? Sí, sí, hubo ya varias reuniones. Están armando los ejes de campaña que tienen que ver con los ejes del justicialismo en general. Mañana tenemos una reunión del Consejo Ejecutivo Provincial, donde lo va a presidir ya Ricardo Oliveira, que nuevamente está en funciones. Y bueno, seguramente, no sé si mañana o en los próximos días, habrá una reunión donde tiene que ver con el presidente del partido y los candidatos que integran la lista del Frente Justicialista para definir la campaña de cara a octubre. ¿Aquí en la provincia va a haber un solo justicialismo, peronismo o como lo llame? No, no hay uno solo y la prueba es la primaria. Nosotros conformamos un espacio, pero va a tener distintos matices, pero obviamente que el trabajo tiene que ser en conjunto. Es lo que hemos venido trabajando desde el partido en este año y medio. Creo que en esto hay que seguir siendo consecuente y trabajando para la construcción de un justicialismo que gobierne la provincia de Santa Fe en el año 2019. Y creo que tenemos todas las chances. Y esa construcción también abarca la posibilidad de entendimiento entre los distintos espacios del justicialismo en lo que es la mirada provincial en este año 2017. Yo destaco este hecho puntual que usted bien lo manifiesta sobre la reunión de Rodenas con Rossi, porque en el orden nacional aparece la figura de Cristina Fernández y no tiene contacto prácticamente con ninguno de los referentes de las otras líneas. Bueno, pero ahí hay una mirada de construcción distinta. Cristina Fernández de Kirchner ha dejado el justicialismo para armar un partido que se llama Unidad Ciudadana. Son cuestiones distintas, cada provincia tiene sus particularidades. Nosotros tenemos una construcción que hoy es amplia en la mirada de poder recuperar desde el justicialismo el gobierno de la provincia y que tiene que ver con distintas instancias. La partidaria, que comenzamos el año pasado, esta que tiene que ver con la legislativa, donde tenemos un dirigente con todas las probabilidades y posibilidades de ser gobernador de la provincia de Santa Fe, que es Omar Perotti también, con quien dialogamos, conversamos, estamos trabajando con esa mirada. Es decir, que se puede llegar a dar aquí en Santa Fe la unión que no existe a nivel nacional, aparentemente. Puede darse o no, nadie lo puede asegurar. Lo que sí quiero decirte es que en mi caso y muchos dirigentes de la provincia de Santa Fe, de nuestro departamento, de cada uno de los 19 departamentos, están poniendo todo el esfuerzo para la construcción que tiene que ver con ser gobierno en el 2019. Ese es el desafío, ese es el lugar que me van a encontrar a mí, trabajando dentro del justicialismo, desde el justicialismo, para lograr que el gobierno que, diríamos, conduzca los destinos de la provincia de Santa Fe en el 2019, sea justicialista. Está hablando de los destinos de la provincia de Santa Fe. Y la nación también en el 2019. Sí, en el mismo sentido. Y a nivel nacional creo que el justicialismo todavía tiene un debate que tal vez viene más atrás que lo que nosotros hemos podido ir construyendo a nivel provincial. Hay muchísimos dirigentes que tienen que ver con el último gobierno, que inclusive hoy tienen líneas internas distintas a la de la expresidenta. Y hay muchos gobernadores, entre ellos gobernadores jóvenes del justicialismo, que ya aspiran a tener la posibilidad de ser candidatos a presidente. Es decir, y hay otros dirigentes que hoy forman otros espacios, como Maza, que tienen referencia en el justicialismo. Creo que, bueno, tendrá que darse un debate en esta mirada que hoy existe a nivel nacional de cómo se conforman los frentes para, diríamos, electorales, para después ser gobierno. Hoy el frente que gobierna el país, Cambiemos, tiene, diríamos, referentes de distintos signos políticos. Bueno, seguramente el justicialismo, que es un movimiento y un gran frente ya desde el año 45, tendrá que ayornarse a estas cuestiones y encontrar en los diversos matices la posibilidad de presentarse electoralmente con un frente, como te digo, con distintas variantes y que en las primarias se diriman estas cuestiones. Los medios afines y aquellos que también no son tan afines al kirrerismo, a Cristina Fernández, hablan de que va a salir a recorrer las distintas provincias ella. Está bien, yo creo que... ¿Qué la van a recibir? Hoy no está dentro del frente justicialista y no es una discusión que se ha dado. Hoy, diríamos, creo que es candidata a la provincia de Buenos Aires. No, 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 sí, realmente, porque creo que además la expresidenta hoy está enfocada a las elecciones en provincia de Buenos Aires. Eso es lo que ha hecho en estas elecciones primarias y creo que, bueno, seguramente se concentrará en la elección que tiene que ver con provincia de Buenos Aires. Lo último, ¿le sorprendió lo que consiguió Cristina Fernández, que hay medios que hablan de que es la ganadora en la provincia de Buenos Aires? No, yo creo que es un gobierno que se ha ido con un índice y, diríamos, que uno lo mira en lo que fue la elección primaria, donde el Frente para la Victoria en su momento había ganado. Hubo un balotage y en ese balotage gana Macri por una diferencia muy ajustada. Es decir, que yo creo que hasta un 40% yo estimaba que en provincia de Buenos Aires la expresidenta podía tener. Y, bueno, esas son las variantes de lo que tiene la política. Yo siempre digo, si en la provincia de Santa Fe en el año 2015 hubiera habido balotage, seguramente el gobernador de la provincia de Santa Fe no fuera del Frente Progresista Cívico y Social, hubiera corrido la misma suerte ante, diríamos, ante el PRO que corrió Daniel Scioli respecto de Macri. Esta es la realidad. Es decir, muchas veces los condicionantes o las situaciones en las cuales se dan hacen que se den determinadas situaciones. En la provincia de Santa Fe hubiera sucedido algo muy similar a lo que sucedió con provincia, con la nación. Y después, seguramente en esta elección podría haber sucedido lo que ha sucedido con el Frente Progresista, que no superó prácticamente los 200.000 votos, o tener, diríamos, un piso que electoralmente siempre tuvo el Frente Progresista. Pero, bueno, como son cuestiones que se van modificando año a año y elección a elección, son muy difíciles de hacer. Exactamente, exactamente. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.